¿Estará mi abuelito en su...? ¡Ay, no, no está! Pensé que estaría aquí. Pero siempre deja sus cosas aquí todas ordenadas. Me gusta cómo, chicos, les gustan a ustedes todas las cosas mágicas que hace mi abuelito. Porque mi abuelito es tan inteligente y tan loco que crea muchas pociones. Y nos podemos ir a muchos sitios. Y eso que solo hemos ido a muy pocos. Y miren ya tantas aventuras que hemos hecho. Yo me imagino que, no sé, algún día poder... ¿Ustedes a dónde? ¿Qué dimensiones quisieran que vayamos? Yo sé que a ustedes les gustaría, no sé, una dimensión en donde Timmy es delgado y alto. ¡Otra dimensión en donde nosotros ya somos adultos! Hay tantas dimensiones en que podemos ir. Y ustedes digan en los comentarios, chicos, ¿qué dimensiones quieren? ¿A dónde ir? ¿A qué? O sea, ¿dónde quieren ir? ¿Qué dimensiones? Si quieren ir a una dimensión, no sé, de Bob Esponja. ¿O dimensiones así? ¿Y conocer a Bob Esponja? No, yo, yo de verdad amo a mi abuelito. Mi abuelito crea muchas cosas buenas. Pero... Ah, ¿debería abrir ese cofre? Porque aquí guarda mi abuelito las pociones. Eh, yo digo que... Yo digo que sí, ¿verdad? No se va a enterar, chicos. Shh, ustedes hagan silencio. No se va a enterar que hemos abierto otra vez el cofre. A ver. Oh, tiene... ¡Dimensiones! Ah. ¿Y esta poción? Dice amor. Si tomo esta poción me puedo... ¿Puedo encontrar el amor de mi vida? ¿Ese me la tomo? No, 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 no. Imagínense que de verdad sí encuentro a la persona que amo. Pero soy muy joven. Y quiero aún vivir. Y quiero aún conocer a muchos. No, 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 no. No hay que tomarla. No, 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 no. No, no, no. Me voy mejor. Me alejo. Me alejo de la casa. De esto. No, me alejo de esto de mi abuelito. Que le voy a decir, de hecho, a los constructores que le hagan un lugar de trabajo. Porque ahí está el aire libre y pobrecito. Miren, por ahí va a ser mi casa. Pero todavía no está construida. Vamos a ver a Timmy. Vamos a dejar eso. Y que las cosas que hace mi abuelito a veces resultan mal. Y no quiero. No quiero. No quiero. No que imagínense, chicos. Ya cuatro añitos y haber encontrado al amor de mi vida. Soy muy joven. Aún quiero vivir. Aún quiero ver si me gusta Dani humano o Pérbono. O no voy a decir más. Adiós. Iba a decir Timmy, pero Timmy es un... Bueno, ya lo dijo él. ¡Timmy! ¡Estoy arriba! ¿Puedo pasar? ¡Sí! Voy. Ay, me traje... Me traje la poción de mi abuelito. La voy a dejar en el refrigerador. Yo digo... ¿Por qué hay un bloque de tierra en su refrigerador? Bueno, voy a dejarlo ahí en el refri. Ya luego cuando me vaya de la casa de Timmy, ya pues me lo llevo. Y así... Y así no sé... Así no lo toma de casualidad de él. Así que... ¡Morita! ¡Timmy! ¡Ayúdame! ¡No puedo salir de aquí! Timmy, estás muy gordito. A ver, te ayudo. ¡Ayúdame! ¡Ahí está! Ya ves. Hola, Morita. No me pensaba que... ¡Qué bonito! Gracias, Morita. Buenas noches. ¿Cómo es que entraste aquí abajo? Pues estaba buscando un juguetito que se me cayó aquí y me quedé ahí atrapado. ¡Mira! ¡Ah, Morita! Timmy, eres muy gordito. Ten cuidado. Tú puedes lastimar mucho. Ya lo sé, Morita. Para la próxima voy a tener más cuidado. Perdóname. Por favor, por favor. Ven aquí. Ven. Oye. Mírame. Ven. Vengo. Te miro. Voy a peñizcar los cachetes. Ven. ¡Ah, mis cachetes! ¡Sí! Ya. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito todo. Eres un gordito tonto. ¡Mira! ¡Mira! ¡Se reproducieron! ¿Qué se va a decir? Cada vez que les... Cada vez salen más, ¿no? ¿Es verdad, Morita? ¿No se da la magia de los arquitectos? Ya, me da miedo. Porque imagínate si con pocos nos atacaban y ahora con muchos más nos pueden lastimar. Y bueno, tu casa está... ¡Es verdad! Eh, ya vengo. Voy a tomar agua, Morita. No me tardo. Espérate, Timmy. No, ven, Timmy. No, no puedes. ¡Ay, bueno, ya! Uno se tiene que morir aquí de sed, Morita, siempre. Pareces a tu mamá. Nunca ha dejado a mi papá te almorzar tranquilo. Es que estoy hablando contigo. Ya quieres irte. O sea, dime si no quieres hablar conmigo. No puede entrar a la cuna. Sí, pero ven, te voy a contar un secreto. Ven, siéntate aquí conmigo. No puedo entrar a la cuna, Timmy. Debería poder entrar. ¿Tú puedes entrar? Morita, eres muy noob. Mira. A ver, entra. Mira, mira, mira. Ajá. 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 No, no se puede, Morita. No se puede. Ya sé. A ver, si hago esto. Espérate, espérate. Déjame hacer esto. A ver. Vas a aparecer abajo. Ay, sí, es cierto. ¡Oh! ¡Salta, salta, salta! ¡No puedo saltar, Timmy! ¡Timmy! ¡Muera! Dame, dame la cuna, dame la cuna, dame. No, tonto. Ahí sí tú sí puedes. Ay, no me lo puedo creer, no. Espérate, espérate. Dame, dame la cuna, dame la cuna. Dame, dame, dame. ¡Timmy! Ahí está. Ahí está. A ver. Esto da cuna. ¿Qué vas a hacer con ella? Espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. ¡No! Morita, es imposible, no se puede, déjala mejor. ¡No! No me voy a rendir, espérate. Morita, te mando para arriba, que no se puede. Ya lo vi. Ay, qué todo. ¿Quién es la otra versión? ¡Timmy, sal! Ahí está. Adiós. ¡Hola! ¡Agu, ju, tatá! ¡Agu, ju, tatá! ¡Agu! ¡Agu, ju, tatá! ¡Agu, agu, 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 agu! Ya, ya me voy. Sí, morita, por favor, deja mi cuna, que me la intoxicas de gérmenes de niñas. Ya, ni siquiera puedes entrar. Ni entro yo a tu cuna y vas a entrar tú. Entré. ¡Entré! ¡Lárgate! ¡Vente, cabrón! ¡Entré, morita! ¡Entré, morita! ¡Entré, morita! ¡Entré! Entramos a la cuna, pero ya vamos a salir. Bueno, yo voy a tomar algo. Ya ve. Ay, qué cómoda es su cuna. Ay, qué bonito. Podimos entrar, chicos. Ay, me voy a salir. Adiós, cuna. ¡Oh, mira, morita! ¡Mi papá compró un nuevo refresco! Ay, ¿qué refresco es? Dice, amor. Debe saber rico. Te aseguro que sí. A ver. Sí, él lo probó hace poquito. A ver. Esperen, chicos. Sabe muy rico. Timmy, ¿dónde encontraste ese frasco? ¿Dónde encontraste ese frasco? No, lo encontré ahí en la nevera. En el refri. Chicos, chicos, chicos. No puede ser. Diga. El frasco. El frasco. Timmy, dame el frasco. Timmy, dame el frasco. Del cielo cayó una rosa. Timmy, dame el frasco. ¡Dame el frasco! Te lo regalo, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya no dice nada. Ya le quitó el efecto. Del cielo cayó una rosa. Por eso eres tan hermosa. ¿Qué? ¿Por qué tienes unos labios tan bonitos, Morita? ¿No te lo han dicho? ¡Ven, Morita! Dios, no puede ser. No puede ser. Se tomó la botella que dice amor. Sí, tomó la poción. ¿Y ahora cómo vuelve a la normalidad? Y no, no. Va a empezar a... ¡Rita! Tienes unos labios muy lindos. ¿Te lo han dicho? ¿Qué? Timmy, Timmy. Escúchame, escúchame. Ya hace mucho tiempo no doy un beso. Hace mucho tiempo, me acuerdo. Escúchame, escúchame. No, está bien, Timmy. Mira, mira. Hace así con la boca. No, Timmy. Hace así, Morita. Hace así. Timmy. Tienes que hablar... ¿Qué pasó? Tú ligas así. Yo pensé que ibas a ligar tipo hablando bonito. Ah, pues, Morita. Ya ves por qué el otro día estuve todo... Morita, yo... Soy yo. Ya. Hazlo bien. ¿Qué? Tienes que hacer... No, Timmy. Así, estira. Timmy. ¿Qué? Cálmate. Mira. Te voy a dar un... ¡Timi! ¡Ay, Morita! ¡Te saludaste! ¡Timi! ¡Timi, no! ¡Aleja! ¡Timi! ¡Ay, Morita! ¡Timi, escúchame! ¡No! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame, Timmy! ¡Eres una niña muy hermosa! ¡Timi! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡Tus ojos son muy bonitos, Morita! ¡Timi, Timmy! ¡Escúchame! ¡Este no eres tú, ¿vale? ¡Este no eres tú! ¿Entonces quién soy yo? ¡Sí, yo! ¡Escúchame! ¡Déjame! ¿Sí? ¡Déjame contarte lo que pasa! ¡Es que la botella que estaba ahí en tu nevera, en tu refrigerador! ¡Era una poción de mi abuelito! ¡Ay! ¡Te ves tan tierna, Morita, cuando me hablas así! ¡Era una poción de mi abuelita! ¡Te ves tan bonita! ¡Era una poción de mi abuelita! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡¿Qué hago?! ¡Morita! ¡Era una poción de mi abuelito, Timmy! ¡Y tiene! ¡Ay! ¡Ay, Juanito! ¡Ay, Morita! ¡De verdad! ¡Qué, qué! ¡No sé! ¡No sé qué me pasa, Morita! ¡No sé qué me pasa! ¡No sé qué me sucede! ¡Esa es muy bonita! ¡Timmy, mira! ¡Tú quédate ahí, ¿vale? ¡Tú ahí! ¡Y tú ahí! ¡Chicos! ¡Y ahora aquí! ¡Y a mí no! ¡Yo no quiero que mi mejor amigo se hable! ¡Me hable! ¡Hola, tío Samilar! ¿Cómo sigues por allí? ¡Hola! ¡Hola, tío Samilar! ¿Qué pasó, Morita? Timmy se tomó una poción de mi abuelito. ¿En serio me estás diciendo la verdad? ¡Sí! ¡Y está actuando muy raro! ¡Ah, mira, mira, mira! Tengo la solución. Yo me acuerdo que yo me tomé 20 de esas cuando estaba con Leon. ¡Esas no son pociones! ¡Esa es alcohol! ¡Ah, ya, bueno! ¡Ella me dio 20 de esas y me puse loco! ¡Loco de remate! Mi mamá, mi mamá, mi mamá, como que le gusta tomar... ¡En Instagram, chicos! ¡Ah, sí! ¡Mamá en Instagram sube historias de eso! ¡Oh! ¡Oh, yo la voy a seguir, ya voy! ¡Tú ya la sigues! Pero mira, te voy a dar la solución. ¿Sabes yo qué hice para desenamorarme de Leon? ¡Ah, no! ¡Es imposible! ¡Mi mamá es perfecta! Pero la tuve que superar. ¿Verdad, chicos, en los comentarios, chicos? ¿La tuve? Yo la tuve que superar en algún momento. A ver, chicos, díganme en los comentarios. Eh, eh, mi tío Samila ya superó a mi mamá Lion, ¿sí o no? Porque yo siempre veo los videos de mi mamá Lion. Vean los videos de mi mamá Lion. Y nunca pasa eso. Siempre veo que está acosando. La verdad que sí. Díganme en los comentarios. No, yo la superé. Pero te voy a dar el secreto mágico para desenamorarse de una mujer. ¿Cuál? Besar un caballo. Y no exactamente Leon, sino un caballo de cuatro panas. No sé qué estás diciendo, amigo. Bye, tío Samila. Adiós. A ti no te correspondía. A ti no te correspondía. Tú estás loco. ¡Ti! ¡Ahorita! ¿Qué? Te estaba viéndote desde mi ventana. Ajá. Y la verdad que mi corazón se empezó. Estás en la puerta. No, pero bajé ahorita, hace ratito. Cuando estabas hablando con mi papá. Mi corazón hacía así. ¿Qué hora es? Porque perdí mi reloj. Pero no sé, morita. Ya creo que es hora. ¿De qué? Te estoy pidiendo la hora. Ah, son las 3 y 57. Ok, no entiendo nada. Bueno. Morita, esa loquita. Ya. Igual, esas son... Tus tonterías te hacen ver cada vez más bonita, morita. ¿Sabías? Ay, no. Chicos, sigue igual. Yo digo que vamos a donde están las cosas de mi abuelito. Debe haber algo en sus libros mágicos. Dime, ven, sígueme. Ven, Timmy. ¡Te sigo! Ven. Ay, debemos quitarle eso. No puede estar así todo el rato. Acá está, acá está. Sí, hasta cuando corres te ves bonita, morita. ¡Ay, Timmy! Acá está. Perdón, perdón. Acá hay un libro. A ver. No, en esta página no. En esta tampoco. En esta. Acá dice algo de amor. Espérense. Eh, para quitar los efectos de enamoramiento. De aprender a ligar. De, de, de aprender a tratar a una mujer. De, de, de conquistar. ¡Ey! Aquí, 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 aquí. De, de las pociones de efectos de amor. Dice para que se tenga que quitar. ¡Qué bonita! Te ves leyendo, morita. ¡Cállese! Para tener... Tiene que besar a un cerdo. Bueno, tienes que besar a un cerdo, Timmy. ¿Y para qué? Si yo no quiero besar a un cerdo. ¿Sabes yo a quién quiero besar? Escúchame, escúchame. Dime, dime. Escúchame, Timmy. Escúchame. Escúchame. ¡No, espérate, Timmy, Timmy! ¡No, no me intentes besar! Escúchame, escúchame. Mira, ya. Tú me quieres, ¿verdad? Escúchame, tú me quieres, ¿verdad? ¡Y mucho, mucho! Ok, si tú... Escúchame, si tú me quieres vas a besar... ¡Oh, mira! ¡Ya está, mira! Si tú besas un cerdo... Escúchame, si tú besas un cerdo, te doy un beso. ¡Sí! ¡Espérame! Vale, vale, vale. ¿Dónde son los chicos? ¿Dónde son los cerdos? Así se toma. Así besa un cerdo y ya se le va la poción. Entonces ya no tengo que darle un beso. Timmy, ¿dónde estás? Timmy, 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 Timmy. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí buscando un cerdo porque quiero avisarte! ¡Quiero avisarte! ¿Dónde hay cerdo? ¿Dónde hay cerdo? No hay, pero voy a ayudarte a buscar. ¡Los encuentran, los encuentran, los encuentran, los encuentran! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, ay! A ver, Timmy. ¡Uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, bésalo, bésalo! ¡Uno! ¡Una! ¡Ay, qué feo te ves! Chicos, por favor, tomen ese screenshot y envíamelo a mi Twitter y pongan aquí Timmy besando cerdos. Se ve muy gracioso, muy tonto. ¿Qué haces? ¿Timmy besando qué? ¿Qué estás hablando? Que lo acabas de besar, Timmy. ¿A quién? Al cerdo. Mira, se enamoró de ti. Mira, mira, quiere más besarte. No, yo no. Bonita, ¿qué estás hablando, por favor? ¿Te sientes? ¿Estamos grabando? ¿Te sientes bien, Timmy? Eh, sí, normal, como siempre, no sé. A ver, dime, ¿te parezco bonita? No, morita, ¿qué es eso? Yo solamente tengo a Dulce. Ven, dame un abrazo. ¿Por qué? Regresaste a mi mejor amigo de eso. ¡Vámonos, Timmy! Bueno, ya vete tú, yo me voy. Adiós. Sí, ya nos vemos, vaya, saluda, morita, nos vemos. Estaba asustándome, chicos. No sabía si iba a regresar a su normalidad, pero ya vimos que sí. Ay, las cosas de mi abuelito son tan raras. Pero, bueno, siempre hay aventuras nuevas. Espero, chicos, que... ¡Ahorita! ¿Qué? Me encontré una pasión que dice amor. Si tú te la tomas, dejamos de ser mejores amigos. ¡No! 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 ¡No!